¡Vamos, Charlie! ¿Inventes? ¡Pero qué chulada de triple! ¡Qué chulada! ¡Pero por favor! ¿Por qué dejas de disparar, muchacho? ¡Uf! ¡Vamos, vamos, Charlie! ¡Asúmate! 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 ¡Pero qué chulada de doble de nuevo! ¡Triple! ¡Triple de nuevo! ¡Triple de nuevo! ¡Doble! ¡Triple! 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 ¡No inventes! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Les saluda Charlie en un nuevo video. ¡Uf, Charlie! ¡Que vamos empezando sensuales! Y bueno, en este video tenemos algo de Modern Combat 5 en Windows PC porque así lo están exigiendo ustedes. La verdad es que no los culpo porque aquí en Windows PC tenemos unas gráficas bastante hermosas. Y bueno, a final de cuentas, pues también me gusta jugar en Windows PC y yo subo lo que ustedes quieren ver en muchas, muchas ocasiones, ¿ok? Así que no se olviden de estar comentando qué quieren que juegue, dónde quieren que lo juegue. Recuerden que jugamos en Windows, que jugamos en iOS, que jugamos en Android, y jugamos en todos lados. De verdad que soy bien freaky. Like si crees que soy bien freaky. ¡Vamos, Charlie! ¡No, no, no, no! ¡Vamos a puñales, señor! Y bueno, estamos jugando con la EMP-S y también estamos jugando con una pistolilla para estarnos auxiliando un poquitín por ahí. No nada más vamos a jugar con la EMP-S. Así que bueno, también quería comentar algo importantísimo al inicio del video. Quería comentarles que... ¡Uf, Charlie! Que hay mucha gente que me pregunta por la actualización de Modern Combat 5 y nada más les voy a decir una cosa. No tengo idea. No tengo idea de cuándo va a llegar la actualización. ¿Ustedes creen que tal vez se me pasan sus comentarios o que los ignoro intencionalmente? Pero no, créanme que no. Siempre leo todos, 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 todos sus comentarios. Y bueno, el punto es que ya le pregunté a la gente con la cual mantengo contacto de Gameloft y todavía no me dice nada. No me han dicho nada y posiblemente no me vayan a decir nada. ¿Por qué? Porque no tengo idea. No tengo idea de la verdad. Si me dicen algo, con mucho gusto lo voy a estar diciendo aquí en el canal, perdón, en las redes sociales. Y ese tipo que no se quiere morir en las patas, entonces. Y bueno, lo estaré anunciando a través de todos estos medios que tenemos aquí. Uchali. ¿Pero qué sniper tienes tú? No lo sé, pero yo soy más sensual. Y bueno, el punto, el punto, Charly. Uf, granadotas. Corre, corre. Mejor corremos. El punto. Cuando sepa algo yo les voy a avisar. Si me van a decir algo la gente de Gameloft, yo con mucho gusto les voy a avisar. Les voy a hacer video, les voy a hacer fiesta, les voy a avisar por las redes sociales, como les dije. Pero mientras tanto, pues no sabemos absolutamente nada, ¿ok? Charly, que este tiene una bazooka. Tenemos un dron. Vamos. Cambiamos a la MPS. Ya no hay enemigos cerca, Charly. Uf, claro que sí. ¿Está por arriba o para abajo? Bueno, aquí hay uno. ¡No inventes! ¿Vieron? Le pegué al tubo ese. Tómala. Tómala, papu. Y bueno, también quería comentarles algo importantísimo. Les quería comentar que hay mucha gente que se la pasa diciéndome, Charly, dile a Gameloft. Charly, dile a Gameloft. Charly, dile a Gameloft. Y no sé la verdad qué di a entender con el video que hice, en el cual avisé o anunciaba que Gameloft ahora no se impulsa. Y como les digo, no sé qué di a entender en ese video. Creo que fue bastante claro decir, ahora Gameloft nos impulsa. Y no sé por qué se la pasan diciéndome que le diga a Gameloft. Me quedo sin munición. Qué bueno que vinieron a salvarme, chicos. Y bueno, como les decía, hay mucha gente que se la pasa diciéndome eso. Y se me quedo así de... Que no sé qué entendieron en el video. Pero el punto es de que... De que yo no soy dueño de Gameloft. No me hicieron presidente de Gameloft. No sé qué les pasó por sus cabecillas. Muchachos, de verdad. No sé qué les pasó por sus cabecillas. Al creer que yo era como presidente, dueño de Gameloft. Que incluso me dicen, Charly, dile a Gameloft que actualice Modern Combat 4. O sea, por favor. ¿Qué les hace creer que solamente porque yo lo diga, Gameloft lo va a hacer? Como que no me cuadran las cosas, de verdad. No me cuadran. Pero a final de cuentas, bueno, quiero dejar en claro esto. De que Gameloft no va a hacer lo que Charly diga. Y es triste, la verdad es triste. Debería... Debería de... De hacerme caso, ¿no? Uf, Charly, qué chulada de doble. Pero bueno, nada más quería aclarar eso. De que me dicen, Charly, dile a Gameloft. Básicamente, no va a cambiar Gameloft nada porque yo le diga. O porque todos me digan, uf, apuñaladín. Charly, tiene uno más. Un escopetero. Uf, me mató re bien, eh. Y con esa arma es muy, muy difícil. Mis respetos para el ser. Pero bueno, como les decía. Aunque todos me digan lo mismo que le diga Gameloft. Gameloft no lo va a cambiar porque yo se lo diga. La verdad, quiero dejarlo muy en claro porque no saben la cantidad de comentarios que me dicen eso. ¡Headshot! Qué chulada de Headshot. El tipo iba girando apenas, pero bueno, mala suerte para él. Así que bueno, espero que ya haya quedado claro aquel tema de que aunque yo le diga Gameloft, no lo van a hacer. Para empezar, quiero que entiendan que el contacto que tengo con la gente de Gameloft es meramente de publicidad, si así lo podemos llamar. Es decir que yo no puedo, bueno, sí puedo opinar en cambios y cosillas, así cualquiera puede opinar. Pero de eso a que lo hagan es muy, muy diferente. Así que bueno, de verdad espero que quede clarísimo el tema. ¡Uf, Charlie! Por la espaldilla, por la espaldilla, Charlie. Por aquí había uno más, cuidadito compa. Si se asoma por aquí lo voy a matar. A ver si se asoma. ¿Se va a asomar? ¡Uf, no se asomó! ¡Uf, Charlie! ¡Se me va! No inventes, no inventes. Ya lo venía a venir y la verdad sí me quedé así de ¡Ah, Charlie! ¡Nos van a matar! Pero bueno, yo creo que sí, sí me voy a quedar en esta partida. Los enemigos se comportaron bastante bien. Me dio mucho gusto jugar con estas personas. Y bueno, continuamos con el tema, pero en la siguiente partida. Vamos a ver si eligen el mapa de cuál estará, bueno, de calles, ¿no? Y bueno, esperamos la siguiente partida. Perfectísimo, llegamos a una nueva partida. Y esta partida la vamos a jugar con KR200. Un arma de pros que básicamente casi nadie utiliza nunca. ¡Charlie, por favor! En las nalgas. Digo, en las nylon. En las nalgas. Charly no dice nalgas. Charly dice pompis. ¿Me inventes que no le alcanzo a matar? Vamos, 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 muchachos. No inventen. Me voy a cambiar de la KR200. No tengo todos sus accesorios y aparte la traigo con el silenciador. ¡Uf, Charlie! ¡Qué buen disparo! La verdad, qué buen disparo. Si se moviera por el mapa, como lo está haciendo ahorita, tendría mis respetos. Así que sí, tiene mis respetos, Charly. Vamos, muchacho, 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 muchacho. Eso fue venganza. Somos dos contra dos. No, ese tipo se metió por aquí. Vamos a ver si sale por acá. Y uno les decía, continuando con el tema, con aquel tema que les comentaba, de que el contacto que tengo con Gameloft es meramente publicidad. Si así lo podemos llamar o para resumirlo de alguna manera, es puramente publicidad. Ellos básicamente me dicen, Charly, tú sé pro y sensual en tu canal y juega nuestros juegos, recomiéndalos y punto. Básicamente, para que me entiendan de una manera simple, sencilla, sin complicaciones. Entonces, apuñaladín, no podía faltar el apuñaladín. A la apuñaladín le tenemos que ganar con un arma buena. Con la KR200 no le vamos a ganar. Vamos a jugar con la Husser 45, claro que sí. Uf, que se me mueve el mouse. Ahí está, lo teníamos desbloqueado. Y bueno, como les comentaba, espero que lo entiendan perfectamente bien. De que este tipo de contacto que tengo con Gameloft es puramente publicidad. No van a hacer cambios porque Charly les diga, o sea, no sé qué entendieron con lo que les dije. De que Gameloft nos impulsaba ahora, pero Gameloft no nos obedece ahora. O tal vez fue lo que entendieron. Tal vez fue lo que entendieron. Pero, por favor, que el mouse me está haciendo de nuevo sus cosas. Vamos, Charly. ¿Te inventes? Pero qué chulada de triple. Qué chulada, qué chulada ríndanse ante Charly. Vamos, vamos, Charly. A ver, vamos a soltar el Airstrike. Pero tenemos que ocultarnos un poquitín. O lo guardamos. Lo vamos a guardar mejor. Vamos a ver si juntamos para un Bombercillo. El segundo Bombercillo. Vamos, Charly. No sé, de repente siento que mi mouse no resbala como debería. De repente siento que se ensucia mucho, Charly. A lo lejos, Charly. Uf, Bomber. Bomber, 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 Bomber de Charly. Sí, ese tipo es bien, bien estratega. Ahí le dejé su etiqueta merecida, ¿no? Ok, Bomber. Soltado. Y... Y... Uf, pero por favor, que... Ay, se me olvidó. La verdad, se me olvidó que estábamos en la tierra de los apuñaladines. En la tierra de los apuñaladines. Ese tipo es tan malo con bazooka, pero no se imaginan lo malo que es con bazooka. Se me hace rarísimo que teniendo un arma que mata a la mitad de jugadores en el mapa, no pueda matar ni a uno. Vean, este tipo también tenía bazooka y no pudo hacer nada con ella. Pero bueno, lo que les digo no es en mala onda. Espero de verdad que no lo tomen a mala onda. Simplemente es de que me llegan muchísimos comentarios y cuando me preguntan mucho algo, cuando me dicen mucho algo, prefiero explicarlo en un video para que quede así totalmente claro. Y no comentarle a cada uno su duda, ¿no? O la pregunta que me quisieran hacer, pues mejor la aclaro en un video. Chali, 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 chali. Uf, ese sniper nos puede matar. Cuidado, cuidado. Uf, pero por favor, ¿por qué dejas de disparar, muchacho? Uf, vamos, vamos, chali. Asúmate, asúmate, asúmate. Pero qué chulada de doble de nuevo, triple. Qué chulada de triple. La verdad, no recomiendo apuntar. Saben de que no recomiendo apuntar, pero aquí en Windows es muy, no inevitable, pero es bastante cómodo. Yo diría que es más cómodo. Pero ya saben de que la recomendación de los super, super pros, que yo los intento imitar, que yo no soy tan pro, pero bueno. Es no apuntar casi nunca. A menos que tengas al enemigo del otro lado del mapa o muy, 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 muy lejos. Ahí sí te recomiendo apuntar, pero vamos a matar a este. Vamos, chali, 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 ahí estás. Y parece que por ahí hay dos más. Vamos, chali, que lo tenemos que hacer sensual. Puede ser una triple de nuevo. Una triple de dos. Una triple de dos. Es que no había más enemigos. Uf, bomber. Pero papu, chali viene con todo. ¿Con cuál lo soltamos? Con cinco, con cinco. Vamos, que sí los vamos a reventar a todititos. Tenemos todavía el airstrike. Y lo vamos a soltar, yo creo que, que por aquí. Ahí no está cerrado, ¿verdad? Déjenme bloquear el mouse de nuevo. Pero qué chulada de bomber. Triple con bomber, cuádruple con bomber. Pero, pero qué sensual eres, chali. Yo lo sé, yo lo sé. Vamos. Triple de nuevo, triple de nuevo. Doble, triple, triple, triple. Triple, no inventes. Tres triples en un, en una partida. No me la creo. No inventes, increíble, ¿eh? De verdad, súper, súper increíble. Vamos, Charlie. Atrás de mí. Vean, ya hasta me acabé la munición de la Husser 45. Ganamos, sí. Ganamos, ganamos. 29-4. De verdad, esta partida estuvo bien, bien sensual y HD. Y, no hombre, necesito una tanga seca. Y bueno, yo creo que esto ya sería básicamente todo. Ya saben de que me gusta darles gusto en todo lo que piden. Si me dicen, Charlie, juega tal juego, reviso el juego en caso de que no lo conozca, reviso el juego. Si me gustó, con mucho gusto lo subo. Saben de que no me gusta subir juegos que no me gustan, pero, pero con mucho gusto puedo hacer un pequeñísimo esfuerzo por ustedes. Y bueno, aquí finalizamos este video. Espero les haya gustado. Si les gustó, ya saben, su like, su comentario. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. Si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas para que te enteres súper rápido cuando subimos videos nuevos. Y aquí me despido, yo soy HeroCharlie y nos estamos viendo en un próximo video.